Hola amigos, acaba de caer un asteroide en el océano pacífico, están pasando muchos objetos que han sido grabados en estos días sobre todo en Estados Unidos, Canadá, como lo que estamos viendo en pantalla sin embargo uno de estos ha caído en el océano vamos a revisar de qué se trata la energía que ha alcanzado este objeto con la velocidad que ha caído porque últimamente al parecer estamos en bastante peligro, cada vez están pasando estos objetos más cerca de nosotros el asteroide A11DC-6D ha impactado la Tierra sobre el océano pacífico oriental es un pequeño asteroide que cayó aproximadamente a 2660 kilómetros de Los Ángeles, California el punto de entrada se situó precisamente a los 30 grados de latitud norte y a los 136 grados de longitud oeste este asteroide fue registrado por el sistema de sondeo ATLAS sistema que está diseñado para detectar asteroides pequeños que podrían impactar la Tierra sin previo aviso al entrar en la atmósfera terrestre alcanzó su brillo máximo a una altitud de 38,2 kilómetros se estimó que su velocidad de entrada era de aproximadamente 12,6 kilómetros la energía que liberó fue bastante fuerte sin embargo no fue lo suficientemente potente para causar daños significativos y afortunadamente cayó en las zonas costeras distinto habría sido si hubiese caído en un lugar habitado recuerda suscribirte al canal y comparte la información para ver el video